¿Ves? Algunos huevos y otros monos, inisamente reina un caos asfixiante y corrupto. Demasiadas opciones y demasiadas debilidades. Los jueces ya no tienen los rasgos bruscos y torpes de sus hermanos. No, su diseño será de este lado. Yo creo que no es un gran ser. No hay nada que decir esto, no hay modo de escapar o de la ilusión. Los jueces exigirán los enfermos a la mierda para la fe en el que nos abastamos. Lo siento. Lo siento. He llegado al padre sacrificado y los jueces os considerarán bailes. No, 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 no. No recibirá comida. Tampoco recibirá agua. Va a cruzarse en esta puerta. Cuando fallezca, arrojarán sus huesos en los lobos. Te reina un caos asfixiante y corrupto. Demasiadas opciones y demasiadas debilidades. No, 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 no me dejes aquí. Los jueces ya no tienen como apoyo. No, 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 no. Es de su germano. Es de su mejor destilado. Podéis agradecer. Pero existe el poder de la autoría. No hay modo de escapar. Solo se da luchar. Los jueces sacrifican a los enfermos, a los viejos, a los débiles y a los indignos. No mostréis miedo. Entregaos al Padre. Sacrificaos. Y los jueces os considerarán valiosos. Un animal nace con rasgos inherentes. Algunos pueblos y otros modos. Elisamente reina un caos asfixiante y corrupto. Demasiadas opciones y demasiadas debilidades. Los jueces ya no tienen los rasgos bruscos y torpes de su ser. No. Su diseño se ha destilado. Perfecto. Me llegan rumores de que has despejado Elk Yohm. Buen trabajo, agente. Jacob llevaba meses usando ese sitio para convertir a los lobos en jueces. Ya nos falta un poco menos para acabar con toda su operación. Un avión acaba de estrellarse. Y nuestros exploradores nos han dicho que el cargamento se ha dispersado por toda la zona. Hay que darse prisa si queremos recuperarlo antes que los santitos. Bueno, pues no salgo por la ventana. Yo no, pues no hay que darse... Vale. 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 ¿A dónde lanzar una plancha? Vale. 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 No, 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 no ¡Vamos! Si no hacemos lo que nos dicen, la sexta es la última vez. Mi novio no quiere devolverme la caña de pescar. Ayúdame a recuperarla. Llevas arma, ¿verdad? Agujereale algunas cosas para acojonarlo un poco. Apunta al barril. ¿Qué tal? ¿Por qué me haces eso? ¡Es cerveza de mierda! ¡Joder, pobre! ¡Voy a vomitar! Mi madre siempre dijo que era son mierda, Dylan. ¡Ya lo siento! ¿Crees que voy a vomitar? ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Vale! ¡Toma! ¡Llévatelo todo! Si la sexta luego viene a por fin, no digas que no te avisé. ¡Maldita sea! Con el follón que está armando la secta, este traca que piense que la mejor forma de sobrevivir sea unirse a esos jodidos psicópatas. No se entera de nada. Quiero largarme de aquí con él. Verás, hay un pez monstruoso al que llaman el almirante. Y ofrecen un pastizal por capturarlo. Es nuestro billete de salida de este atolladero. ¡Qué pocas luces tiene Dylan! ¡Ah! Necesito aclararme las ideas. Y lo único que se me ocurre para ello es pescar. ¿Por qué no me acompañas? Como agradecimiento, podría enseñarte algunos trucos de pesca. Venga. Solía venir aquí a pescar con un grupito de linsti. Traíamos cervezas y un bote. No necesitábamos más. Pero ya no queda nadie. O se han unido a los edenistas por voluntad propia o los han mandado a la serrería. He oído historias sobre ese lugar. Ninguna buena. Este sitio se conoce como el arroyo de la viuda. Se llama así por una mujer que ahogó aquí a su marido. El muy cabrón le puso los cuernos, así que se lo tenía merecido. En fin. ¿Ves esos mosquitos? ¿Y esa salpicadura? Eso es que hay peces esperando a que los pesquemos. ¡Eh! Tienes una caña. Inténtalo. Bien lanzada. A los peces no les van los bichos muertos, así que muévela. El cebo tiene que parecer vivo. Bien hecho. Ahora intenta no romper el sedal y no tenses el freno hasta que el pepe esté enlanchado. Después cánsalo y recoge el sedal. Vamos. Venga. 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 Para acá. Vale. ¿Qué? No se te da nada mal. Buena captura. Vaya, picante uno gordo. Es un buen dicho, pero no es el almirante. Es que te hice una leyenda. La gente dice que tiene unos 200 años. No es coño. También dicen que es el almirante. El puerto deportivo Drummond ofrece una recompensa en metálico a quien lo captura. Y es asericio. Ese dinero es nuestro billete de salida. Venga, hombre. Anda, si te da bien. Uno veintisiete. Sigue practicando y puede que luego te dé unas indicaciones. Por cierto, gracias por escuchar mis monólogos. A veces sienta bien desahogarse, ¿sabes? Me estoy viendo negra para pescar al almirante y he pensado que sería más fácil si lo capturamos juntas. Aunque nos repartamos el dinero, todavía habrá suficiente para Dylan y para mí. ¿Qué me dices? Antes de nada, tienes que mejorar la técnica. Te he marcado en el mapa mis sitios de pesca preferidos, pero te hará falta un cebo especial. Cuando termines, nos vemos en la caseta para botes clagued para pescar al almirante. Eso sí, prepárate para la guerra, porque ese cabronazo tiene unos buenos dientes. ¿Qué me dices? Vamos a ir de camino, pero no vamos a hacerlo. Porque vamos a ir cortando casi que ya. Tengo que andarme con ojo con los santitos. Si se me acerca alguno, que se dé por dentro. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Soy el... ¡Vista al frente! ¡Vasa! ¡No! ¡Atención! ¡Hay helicópteros en la zona! ¡Eso es una jodida fortaleza! Hemos olvidado de dónde venimos. Hemos olvidado quiénes somos. Ya no más. Nos convertiremos en asesinos. Seremos de gatos. ¡Nos haremos fuertes! Debemos inspirarnos en el pasado cuando la vida era sencilla y dura. Entonces estábamos en plena forma. El mundo se ha vuelto blando, débil. Nos protegemos de todos los obstáculos del peligro y del miedo. Ya no buscamos agua, ya no hacemos fuego. Ya no tenemos hambre, sed, ni frío. Ya no estamos vivos. Eso es lo que llegamos. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la guerra que les vayamos por la granada? ¡A la cama a ese perro de mí!